Reuniones previas de coordinación realizan los dirigentes y candidatos oficializados al Congreso por la Alianza APRA-PPC para finiquitar el cronograma y actividades de campaña y la próxima visita del candidato presidencial Alan García, anunciado para fines del mes de enero. En principio, para reprogramar las actividades políticas de campaña en la región Ancash, y dos, para ya, digamos, terminar con los quehaceres de la llegada del presidente Alan García a la zona sierra de Ancash. Entonces, estos trabajos que se vienen realizando se van a hacer permanentes, ya que estamos a dos meses y medio de la campaña. Entonces, estamos concretizando agendas y temas, básicamente de campaña, para fortalecer las bases partidarias en toda la zona sierra de Ancash. Y también, ya marcar la diferencia en los aspectos programáticos y de propuestas en esta selección en general. Sin embargo, el único que participó de la reunión fue el invitado Arturo Jesús Serrón, convocado por el propio secretario general Darío García Polo, que mostró su incomodidad al recordarle su lanzamiento y apoyo incondicional desde el año pasado. Bueno, sí, tenemos la presencia el día de hoy, nuestro amigo Arturo Espinoza. ¿Su ahijado? ¿Su ahijado? Yo no tengo ahijados, yo lo respeto mucho, él es un ciudadano que ha sido invitado por el partido. Creo que tenemos que tener las cosas claras y serias. Creo que ya la chacota y las diatribas queden atrás. De capa adelante, el aspecto programático y serio tiene que fortalecer esta campaña. Le digo eso no para que se moleste, sino que mucho ha primado su participación en su apoyo del señor Arturo. ¿O eso le molesta? Eso es lo que usted dice, ¿no? Yo quisiera que usted me demuestre cuál ha sido mi participación que según usted prima. ¿Lo ha acompañado? Pues ha estado cerca el señor. ¿O eso le molesta? Me molesta la manera como usted dice, ahijado. Creo que eso debemos descartar. Ratificó que Renovación Ancashina, movimiento de la cual el alcalde de Huaraz ha comprometido abiertamente su apoyo, disque incondicional, a Alianza Popular. Así que ellos decidieron anteriormente apoyar la candidatura del compañero Alan García. Y se han unido a esta gran alianza popular, que es la alianza con el pueblo, para fortalecer y decir al pueblo ancashino y al pueblo peruano que tenemos que elegir a un estadista con experiencia, porque el Perú no puede seguir detenido. ¡Gracias!